¿Qué es el parque del recuerdo? ¿Qué es el parque del recuerdo? No hay una intención de eso. Tengo la sensación de que hay una intención de dirigir. ¿Por qué no nombran a Perico los palotes que tú? No. Yo los veo que están selectivos. Es selectivo el tratamiento a algunos empresarios. Claro. Lo normal debería ser que el dato mate al relato. En este caso se está comenzando al revés. Se está generando un relato en el tejido social. Se le está brindando nada de datos, nada cierto, nada específico. Y lo que llama la atención es que el órgano público encargado de generar tranquilidad, tanto en el sistema financiero como en los clientes, no salga con datos. Para evitar que se confunda el relato. Con el relato, el fiscal Sosa se llevó 30 millones de dólares. Dejémonos a ver. Le sacó plata a todo el mundo. Acuérdate de las declaraciones de Gonko Markovitch. Yo le di. El otro fulano. Yo le di. Yo le di. Este. Aquí probablemente haya la intención de generar una cosa así. La ASFI no te va a responder. La ASFI tiene al señor Uyujra y tiene un señor que dicen que es bueno el interventor. El interventor ha tenido la decencia de no aparecer más en la televisión. Uyujra no aparece porque no lo dejan, pero ahora tomó el rol el ministerio de gobierno y esa no es una buena señal. Claro, este tema no debería, como te dije hace un momento, no debería haber salido del ámbito de la autoridad de control en tanto y en cuanto no se tengan definidas políticas de liquidación. ¿Qué dijo el interventor? Y se fijó un cronograma específico. En tal fecha se va a establecer qué bancos o qué entidades financieras van a ser las que van a, de aquí en adelante, manejar la cartera, activos, pasivos, etc., etc., del banco de liquidación fácil. Y estableció otros parámetros para ir determinando realmente la salud y el estado financiero del banco de liquidación. Antes de eso, todo es relato. Estoy de acuerdo con vos. ¿De ahí que uno piense que todavía era posible que lo salven incluso al banco? Dicen que sí. Claro. Dicen que sí. Ahora, hay otros elementos también que hay que analizar. Nadie, cuando se practica este tipo de relato, nadie establece también, cuando vos me hablabas de los avances en cuentas, qué garantías había. Hay mucha gente que tiene líneas de crédito rotativas. Eso quiero saber, eso quiero saber, porque ya eso es jurídico, ya eso es legal. Sí. ¿Es legal sacar un sobregiro? Totalmente legal. ¿Es legal tener esas líneas de crédito rotativas? ¿Qué significa eso? La línea de crédito rotativa es un contrato, es un tipo de contrato bancario que está establecido en la norma, en la cual el cliente firma un contrato con el banco para que por un lapso o un periodo de tiempo establecido pueda obtener hasta, darte un ejemplo, hasta 5 millones devolvieron. Si vos utilizas 2 millones y lo devolvés, nuevamente tenés 5 millones para sacar. Si vos sacás 3 millones y no los estás pudiendo devolver todavía, te queda un margen de 2 millones para sacar. La tarjeta de crédito es exactamente lo mismo. Vos tenés una tarjeta de 35.000 bolivianos, como he visto que la mayoría de los denunciados o de los mencionados tienen 35.000 bolivianos. Ese es su límite. Si utiliza 20.000, él tiene un saldo de 15.000. Puede solicitarle al banco y decirle, sabe qué, banco, yo tengo una tarjeta de crédito de 35.000 bolivianos y solicito que se me haga un anticipo a mi tarjeta de crédito. El monto que el banco te autoriza, te repito, es una cuestión del banco. Porque vos podés pedir 10 millones de bolivianos en anticipo en tu tarjeta de crédito. Y si el banco te lo otorga, te repito, sin duda alguna que el único responsable de otorgarte ese avance en tu tarjeta de crédito es el banco. Si te pregunto algo, ¿la ASFI no tiene que mirar eso en el detalle? En la práctica es muy difícil. ¿No salta? Salta en los informes trimestrales. Ya, pero salta. Tiene que salta. Y tiene que preguntarte la ASFI. Y no te preguntó. Y tiene que multarlo. Tiene que multarlo. Ahí está. Porque es una práctica que no está acorde a la regulación de la ASFI. Ya. ¿Cuál es el criterio? Está claro. Vos no podés obtener más plata de la que podés pagar o la cual tu flujo te permite. ¿Cuáles son los parámetros para otorgarte un crédito si vos has tramitado alguno? Cuando vos vas al banco y le decís, mire, tengo una casa de dos millones de dólares. Quiero que me dé un millón de dólares de crédito. ¿Sabes qué te contesta el banco? Te dice, demuéstreme sus ingresos. Y si su flujo da, le otorgo el crédito. El banco no es una inmobiliaria para otorgarte créditos hipotecarios únicamente sobre la casa. Que vale el doble. Porque su intención del banco no es quedarse con la casa. Su intención es que vos le pagues el crédito. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, los vestores que se manejan en la banca para otorgarte un crédito? Son los de flujo y tu manejo de dinero y tus ingresos. No es tu patrimonio. No es el patrimonio. Y eso no lo analiza el cliente, pues, ¿no? Es el banco el que tiene que hacer sus verificaciones. Entonces, si es verdad lo que vos le estás diciendo, si vos tenés, aparte de tu patrimonio, tenés el flujo correspondiente. Y son esos vectores los que van a definir si te otorgan o no el avance. Y eso lo verifica también la AFI, ¿no? Si vos tenés un bien y el banco te lo compra y el acuerdo es entre partes, ¿cuál es el problema? No debería existir ninguno. No debería existir. Estas son dos personas, una jurídica y una natural, o dos jurídicas, o lo que vos querrás llamar, que están realizando un acto de comercio permitido por ley. Mientras la causa sea lícita, y los sujetos no estén vetados por ley, no debería existir ningún problema. Que esa persona a la que vos le transferiste tu bien le dé un mal uso a ese bien es otro asunto. Entonces, es un tema entre particulares. ¿Qué se ha venido diciendo a través de lo que el público conoce? Dice, se desviaron fondos, ¿no? Tal empresa desvió fondos a Santa Cruz Financial Group. Santa Cruz Financial Group está reconocida por la AFI como la empresa o socio controlador de la sociedad que es el Banco Fácil. Por tanto, no hay un desvío. ¿Qué es lo que te quiero decir como empresa controladora? El banco le informa a la AFI, en este caso en el año 2017, y le dice, la composición accionaria del banco es la siguiente. Y la empresa controladora es Santa Cruz Financial Group, que tiene tal capital, tiene tanto de capital autorizado, tanto de capital pagado, y los socios de esa empresa son estos, 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 estos. La AFI realiza un estudio de la composición accionaria de Santa Cruz Financial Group y a través de una resolución administrativa autoriza su constitución como empresa controladora del banco. Entonces, la tuición de la AFI también le alcanza a Santa Cruz Financial Group. ¿Por qué? Porque es la controladora. Esa es la controladora supervisada. Obviamente, si tiene una resolución administrativa, aquí la traje. Desde el año 2017. Y cualquier modificación que se dan en estas empresas que atingen al sistema financiero, deben ser informadas a la AFI. Y la AFI, ante cualquier irregularidad, debe tomar acciones, Carlos. Y es lo que, te vuelvo a repetir, qué seguridad tenemos de que este proceso vaya a tener una conclusión en los términos de ley. Si es como vos mismo decís, el Banco Fácil, la AFI, de acuerdo a la AFI, no actuaban sobre el Banco Fácil porque los asustaban, ¿verdad? Así dijo. Los amenazaban. Los amenazaban. Claro. O sea, que el administrado no se dejaba administrar amedrentándolo a la autoridad. Eso no es serio. Vos sos abogado. ¿Hasta dónde es permitido que yo te interponga recursos y recursos y recursos y recursos? ¿No habrá un momento en que el ente regulador diga, señor juez, mire, ya me tiró 30 recursos y es lo mismo, sigue haciendo lo mismo? ¿No habrá posibilidad? ¿No está en obligación la AFI de decir, oiga, está exagerando con el recurso, está haciendo la burla de la justicia? Bueno, bajo el principio de la verdad material, nuestra constitución política del Estado tiene algunas cosas buenas, ¿no? Y dice que en el artículo 180, el principio de la justicia es el de la verdad material, más allá del rigorismo formal. Es decir, ya no es tanto la forma, sino la verdad material. Estoy de acuerdo. Si yo veo que vos como banco me estás troleando, me estás dando largas y largas y largas y largas, y hay en riesgo derechos colectivos, bienes de uso financiero, está en riesgo la actividad financiera, obviamente que existen los mecanismos. ¿Por qué no lo hizo la AFI? O sea, aquí el problema, eso se llama abuso de derechos. Es un abuso de derechos, pero hay una cosa. El abuso de derechos, cuando es practicado, en este caso sería el Banco Fácil el que abusa del derecho, la autoridad financiera. Y en este régimen, ¿vos crees que se va a dejar? Pero por eso te digo, eso lo ha dicho el presidente de la República. El presidente de la República, que todo el tiempo le salían con recursos, con recursos, con recursos. Entonces, otro problema en contra de la AFI. Todo esto le da una... A ver, hay dos parámetros. Uno, hay una incertidumbre de si todos los bancos están bien, a partir de la facilidad con la que están jugando con los nombres de la gente. Y dos, estamos frente a la posibilidad de que comiencen a tumbar y a tumbar y a tumbar gente porque les dé la gana, porque tienen de dónde pagar una coima. Yo te voy a contestar lo anterior primero. Ya, claro. El ministro, hoy día, ha salido y ha dicho que el Banco Fácil, el año 2022, recién volvió a tener problemas. O sea que hasta el año 2021 ya tenía resuelto. Y te invito a que la veas, la entrevista, creo que un canal anoche participó el ministro. Dijo que a partir de enero del 2022 empezó a tener problemas. A partir de finales del 2022. Antecito de eso, antesito de eso, un diputado les había generado también algunos problemas. Así es. Entonces, eso del abuso del derecho y el exceso de las acciones jurídicas que haya podido intervenir, queda fuera de lugar. Puesto que el mismo ministro te está diciendo que recién a finales del año 2022 volvió a tener problemas que ya habían sido resueltos. Lo dijo en la entrevista de anoche. Y del 2022 aquí pasan cuatro meses y medio. Cuatro meses. Entonces, ¿qué ha podido hacer en cuatro meses? En cuatro meses. ¿Cuánto? ¿Qué reconoce? ¿Hubo una intención de tumbar al banco fácil? Yo creo que sí, ¿no? Por lo que se ve, el banco pidió auxilio. No le dieron. Yo tengo las cartas, las he mostrado. Dos cartas. Y aquí está la contradicción absoluta, ¿no? El ministro y el señor de la ASFI, vuelvo a repetir y no quiero caer en la repetición, era un banco bueno. Era. Dijeron que era un banco bueno y que no estaba en quiebra. Si era un banco bueno, durante el problema. ¿Por qué dejó, por qué no era un banco bueno cuando solicitó el auxilio? Claro. Entonces, ahí está la pregunta. Ahí hay una inseguridad para el banco. De parte del ente emisor y de, perdón, del ente de regulación. Correcto. Aquí había una falta. Y el ente emisor, que es el Banco Central de Bolivia, que tendría que tener plata para eso, pero no le garantizó absolutamente nada. O no quiso, ¿no? No quiso. No quiso. No quiso. Entonces, yo veo que se debería dejar trabajar. ¿De acuerdo? A los que están adentro del banco. ¿Por qué brincarle a los clientes? A los clientes, no a los dueños. Pero si vos te fijás, el brincarle a los clientes no ha salido, no se ha originado en el órgano. Es decir, esto... ¿De dónde sale la noticia? De la presión de las noticias. Porque esto es una acción por reacción. Bueno, no es que ellos hayan generado, vamos a notificarla a tal persona, vamos a notificarlo a... No, no han dicho. No, no han dicho eso. ¿Qué salió? Sale primero en los medios que tal persona, tal persona, tal empresa, tal empresa movió 400 millones. Y eso genera, este es el relato, y la inexistencia de datos que confirmen o desmitifiquen esta noticia, una sensación social de la cual las autoridades son muy susceptibles. Y salen y reaccionan y dicen, vamos a procesarlo. Porque ya se ha instalado en el colectivo social de que los empresarios han hecho malos manejos, cuando no hay ningún dato específico que corrobore esto. ¿Cómo concluyo yo este tema? Un ratito. Dejenlos trabajar a los de adentro, que ellos sean los que den un informe final y que sea pues un análisis jurídico coherente el que establezca si hay contravenciones, si hay faltas o si en definitiva hay una comisión delito. Y entonces, ahí se va a separar el polvo de la paja. Y que cada cual asuma su responsabilidad. El banco y sus personeros, si cometieron delitos, que los paguen. La AFI, si no controló, si no hizo lo que debía hacer, que responda. Y si hay algún empresario que haya participado de algún hecho ilícito, también que responda. Pero no generalicemos. ¿Vos sabés el peligro de lo que significa generalizar? Nada más, los nombres que yo he leído son demasiado grandes. Y es demasiado dinero en juego porque vas a terminar con empresas. Vas a terminar con empresas y vas a terminar con trabajos de gente que está empleada en esas empresas. Exacto. Vos has estudiado Derecho. Y nosotros teníamos un profesor que siempre decía, más daño hace la retractación que el inferir una injuria, una calumnia, una difamación o librar un livello difamatorio. ¿Por qué? Porque cuando se larga una noticia de esta magnitud de las que se están largando, ¿quién se va a retratar? Nadie, ¿verdad? Porque en primer lugar, ¿qué van a decir? No, había sido mentira. No. Puede que no sea mentira. Lo que va a establecerse es si esa actividad comercial empresarial estaba dentro de los parámetros de lo normal. ¿Por qué establecer que ya es un delito? ¿Por qué establecer que es una conducta observable o una conducta inmoral si no se tiene una definición al respecto? No se le da seguridad a nadie así. No. Ni a los clientes, ni... Se hace un daño. Ni a la plata, claro. Se hace un daño terrible y se está haciendo un daño también a la propia liquidación del Banco Fácil, ¿no? Porque genera una susceptibilidad en los ahorristas que no entienden que ya el gobierno ha hecho vueltas su plata. Pero te doy un ejemplo, Carlos. Han habido liquidaciones del Banco Cochabamba, del Banco Sur, etc. Del Banco Sur todos recibieron su plata. Todos los ahorristas recibieron de vuelta su plata. Que la reciben con un tiempo de demora, que la reciben contratando abogados, haciendo trámites, que tienen algunos sus bienes embargados todavía, se les ha devuelto su plata. ¿Y qué es lo que ha dicho el Estado a través de sus órganos pertinentes? Que el público debe estar completamente tranquilo porque se le va a devolver su plata. Entonces, se están generando otro tipo de noticias con intenciones que solamente se verán al final de este camino, ¿no? Y que va a ser largo. Va a ser largo. Sí. Te agradezco por venir. Entonces, nada, Carlos. Vale. Te agradezco por venir. Te agradezco por venir. Te agradezco por venir. Gracias por ver el video.